Integrantes del Programa de Inocuidad del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable de Sitácuaro, Michoacán, ofrecieron el curso de buenas prácticas agrícolas mundiales a productores con la intención de darles a conocer las normas internacionales para la certificación agrícola. Estas acciones forman parte de la instrucción de las autoridades municipales de ayudar a los productores para incrementar su productividad y colocarlos competitivamente en el mercado, por ello es importante ofrecer ese tipo de capacitaciones donde conocen los estándares y normas internacionales para exportar a nivel mundial. Más de 60 productores de la región y responsables de inocuidad de la Junta Local de Sanidad Vegetal asistieron a esa capacitación que estuvo a cargo de Hugo Ramos, gerente de la certificadora Normex de Michoacán, y Mauricio Villanueva, auditor de Normex, quienes explicaron las reglas para la certificación de los productos agroalimentarios. Mauricio Villanueva dijo que la certificación global GAP es una norma internacional, la cual es considerada una de las más serias en el sector y de las 10 más importantes, por ello con esa capacitación los productores conocieron los pasos a seguir para certificarse y el por qué es importante, sobre todo para abrir ventanas de comercialización y ofrecer a los consumidores garantías de los productos que consumen. La norma global GAP surgió en 1997 en Inglaterra, desarrollando un sistema de certificación independiente para las buenas prácticas agrícolas al armonizar las normas y adoptar prácticas seguras y sostenibles, por lo que se busca que los productores agrícolas compitan en el mercado con mejores condiciones.